...información sobre si una persona ha sido infiel o no. Los tonos señales de información. ...estaba distraído con otras cosas que empieza a prestar atención. Investigaciones previas habían determinado que la voz humana comunica cierta información que puede usarse para predecir el comportamiento. Por ejemplo, las voces masculinas graves, el caso de San Sebastián y... ¡Hola! Marán y San Sebastián. Es un misterio esa gente que no ha vuelto a este programa. Suelen predecir una mayor cantidad de parejas sexuales. Ya sabemos dónde están. Ah, claro. Mire usted. Asimismo, las voces evaluadas como atractivas suelen pertenecer a personas con un mayor nivel de simetría corporal. No, yo no sé. Yo soy asimétrico. Principio. En esta ocasión, los investigadores utilizaron las voces de individuos que habían sido infieles y las reprodujeron a un grupo de participantes, en ambos casos masculinos y femeninos. Se usaron voces de personas de diferentes edades y con una variedad de medidas acústicas para tener un rango amplio. Los resultados mostraron que las personas pudieron evaluar de manera acertada las voces de aquellos que habían sido infieles en un porcentaje superior a la probabilidad estadística. Qué gente. Pero no lo entiendo. China, ¿tengo que poner voz grave o voz aguda? No le entendí nada, China. Tiene que poner una voz acorde. Parece que hay una relación... Si quiero pasar a ser perseguido. No, una relación... Está muy preocupada por este tema. Vamos a seguir leyendo algo. Igualmente ya estaba. El inspector mira para otro lado. No, no, no. ¿Y ya volvió? ¿Qué pasa? Se estaba yendo. Pero usted... El viernes pasado volvió... Usted vuelve sobre el tema de la fidelidad. Usted se cree... No, yo no. En la universidad... Sí, sí, sí. Bueno, luego los investigadores bajaron o subieron la frecuencia de las voces y el grupo de todas maneras pudo designar de manera acertada a los infieles, salvo en el caso de los hombres que valoran a mujeres cuando la frecuencia de sus voces se había manipulado. Ah, mira usted. Se había vuelto más grave. El estudio provee evidencia de que la voz puede usarse entonces como una señal de la infidelidad de una pareja. ¿Qué señal? Señalidad. Infidelidad suman señalidad. Pudimos demostrar... Eso, yo no pude demostrar nada. Nada, nada. Que es posible determinar si una persona ha sido infiel a sus parejas románticas con tan solo escuchar su voz. Al usar muestra de voces naturales y autoevaluaciones de historia de infidelidad, yo no provee historia de infidelidad, me fue mal. Usted no estudió esto. Y lo que digo es cómo consiguieron guita para esta investigación, ¿no? Porque se sabe el nombre del investigador. Mire, porque aparte no dice nada esto. Aunque no podemos determinar exactamente todas las cualidades de una voz que nuestro sistema de percepción usa para hacer dicho juicio, sabemos que la altura de la voz grave o aguda juega un rol. Aunque no es lo único que influye. No, muy bueno, muy bueno. La guita que se gastó en la Universidad de Seattle en esta estupidez. Escúcheme, esto no es de Jorgelina Delgado. Sí, es de Jorgelina. Es todo producción de Jorgelina Delgado. No, 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 no es que... No, pero ahora no me la tiré bajo el colectivo, que es la única que llueve y saca estas cosas. Por ejemplo, toda la colección Satoshi... Canazawa. Canazawa, que está en el que os quiero amigo. Pero esta no es de Canazawa. No, pero podría ser perfectamente. Perfecto. Sí. Bueno, le agradecemos, China. Una pavada total. ¿Llegó a alguna conclusión? No tenemos conclusión. No, no tenemos conclusión. No, las voces finas, las voces finas son gente, no, infiel. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a una cosa muy importante. Por favor. Es nuestro entrevistado. La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Ipo Radio. Y sí, ha llegado... Tuvimos una falsa entrevista al principio del programa con Rubén Weichsteiner, ¿sí? Porque es ya casi un columnista. Estamos con Diego Pellegrini, de esquina, si no se haga el vivo, provincia de Corrientes. Mirá que grandote, don Diego. No hay problema. No hay problema, él se la banca toda. Diputado provincial, de Corrientes, esquina de Corrientes. No se haga el vivo que uno de los Corrientes... No, 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 pero no se haga el vivo con los Corrientes. ¿Por qué podemos salir y tomar un café, dices? Mirá, ya te está apretando, ¿verdad? Justo, tenía que irme. Y de Bellavista es, este... Eugenio. Eugenio, cuando dice Eugenio, porque es Nito Artaza. Y dice que es radical usted todavía. Lo voy a decir hasta el final de mi día, seguramente. Epa, epa. Dice que es radical. Hemos oído muchos peronistas... Lo que veo es que las investigaciones acá en este programa van como la justicia argentina. Para cualquier lado, dice usted. No tienen un final. Epa, epa. No tenemos... Epa, epa, epa. Bueno. Se lo dijo encima de Villa. No lo dijo yo. Epa, epa, epa. Otro radical también. Bueno, presidente de la Comisión de Derechos del Consumidor del Parlamento Correntino. Y... Que yo le envidiaría en principio, sub 40, menos de 40 años tiene. Pero a veces no parezco, porque tengo una larga militancia. ¿Sí? Y mis amigos, por lo general, son sexagenarios en su gran mayoría. Candidato gobernador en la que viene ya, por lo que digo. El hombre ya está...